Música Música Y Juan Pilatos que entregaron a Jesús y a Macimictica y Pan Cruz Y Juan Yehame Kiwi Gaque Y Juan Jesús quiza Kiwi Gaque y Cruz y galla que cae toca con homi Y pan hebreos que es la Golgota O para que clavaron que es Jesús y pan Cruz No que clavaron que hay tenos homi que hasta que y pan Cese y Cruz Se de cada lado Jesús o no ya está aquí ya Pilatos tatitan y gamaquital y litis se está aquí los y pan y Cruz Y es que esto vaya Jesús de Nazaret y rey judíos Can que clavaron que Jesús y pan Cruz Nacan hueyatepe Jerusalén Y no diga mi a judíos mes que está tortis que genotas aquí los Y es que esto y pan hebreo y pan griego y pan latín Y no diga los jefes mes sacerdotes mes que es Liz que es Pilatos Amo ese que es cuilo y rey judíos mes Más y éste que es cuilo y nemolea ega el rey judíos mes Es Pilatos quisto Y es ni que es cuilo ya es con Yamakawi O a que clavaron que es a Jesús y pan Cruz Nacan huey soldados mes mo repartir wilisque y chochol mes que sus Esco no que chihuayas wa esotan chochol Es como en un chochol haya sazalisto ya Sesan y ga eskitito ya desde asco wa este tane Soldados mes mo sepan islisque A un mati xatsayanakan Mati que rifareocan y ga matikitakan a yes kikwis Esco mochisken isquilisto y tatto el dios kan kistoa Motatas kolowilisque no chochol Iguan que rifareocan no sotan chochol Esco mochisken isquilisto y soldados mes Iye Jesús y guan esiguaicni iye Onoyes y te nos cruzcan jesús onoya No onoya maría y esigua cleofas Iguan maría maxtalena O a jesús kita iye Iguainá unos y discípulos y es más que choquilaya Que elis y ya no ma Inei pa chiquita que mu pilci Iguan que si no es discípulo Síkne que no ye ken mo ye Iguaan desd e iquan icha in on disipulo Que omemaues maría Cuan no chi pan no je ni jesús que mateiganochia mochi y voy a mamuchillo que es que listo, que esto. Nota Neki. Un pa uno ya se jarros y estento llega a Xocobino, y guan capachos que este este ya es que en Ichka y pan Xocobino, y guan que el pizque y panzay y macuau y y toka y sopo, y guan que tengo el tizque y gama que chichina. Cua Jesús con el Xocobino, que esto. Mucha. Noche. Y guan mozompilo, y guan y amigui. Que por los guayas ese día, y guan muchillo y el huila pascua. Y guan judíosme allá a Kinekiá, y guan animarme, macahuica y pan y cruzme, y pan día sábado. Y guan un día, guan y matiá. Y nueve kilis que es Pilatos, y guan a Tatequimaca, y guan a Kipopos Tequilica y Xime, y guan o que pan y cruzme. Y guan más ni ma ni ma mi kika, y guan ma que temo huika ya. Y guan soldados me yaski, y guan Kipopos Tequilica y Xime, y a Xito taga. Y guan set taga, y guan o ya no, y pan y cruz, y na Jesús. Y guan que na te choques Jesús, y taques igamicto ya. Y no iga allá que Xipopos Tequique. Y ser soldados que solos y se catenos y lanza, y guan quizá este y guan a ti. Y ni en Kipopos Tequilica, y guan escoña que en Kistoa. Y eski mati escoña nocte y eskistoa. Y guan mes guan o chikredoca. Y ni muchis y guan más muchivo que en Xquilisto. Ay ya Kipopos Tequilica y Xime y Omiyo. Y guan set ca en Xquilisto y taxtol dios Kistoa. Kitazke y Eskizoloske.